El presidente de DIF municipal, uno de los temas, pues no más importantes por demeritar los demás, pero sí un tema social algo complicado y un tema que nuestro presidente siempre se enfocó en él y le dio la importancia que merece el tema de las personas en situación de calle. Pues bueno, ahora desde esta trinchera como regidora, retomo el tema porque para mí y para el municipio es muy importante este sector de la sociedad y comenzamos el día de ayer, les comento que comenzamos el día de ayer mesas de trabajo con las diferentes dependencias municipales y del Estado que anteriormente ya habíamos comenzado con estas mesas de trabajo y los trabajos no se terminaron, pero vamos a continuarlos a través ahora de aquí de la regiduría. Mira, nosotros queremos regular, queremos regular a través de aquí, desde aquí, desde la regiduría, queremos regular el tema de las personas en situación de calle. Yo siempre había comentado y sigo comentando que este sector y en este tema existe una laguna jurídica. Vamos a regular que todas aquellas personas que se encuentran en situación de calle, por alguna u otra razón y tengan familia, estas familias puedan hacerse responsables de su familiar. Esa es en una parte. En otra parte, que todas aquellas personas que vienen de otros municipios o de otros estados también podamos ser nosotros en vínculo para poderlos regresar a su estado de origen. Ese es otro tema. Y aquellas personas que no cuentan con ninguna familia, bueno, el municipio de alguna manera, con algunas organizaciones civiles o algunos centros de adicciones también civiles, podamos nosotros canalizarlos para que puedan recibir la atención que cada uno de ellos necesita. Recordemos que todas las personas en situación de calle, el 99% de ellos, sufre de algún problema de salud mental, por algún tema de adicciones o por algún tema...